¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Los tenemos encima! ¡Otro malo que cae! ¡Uno más al contador! ¡Enemigo, enemigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Tenéis miedo de que os fría el culo? ¡Venida por mí! ¡Aquietos! ¡Necesito ayuda! ¡Estamos contigo! ¡Maldita sea! ¡Acaba con ellos! ¿Y qué crees que están disparando? ¡Se volve el fuego! ¡Vamos! ¡Se volve el fuego! ¡Se volve el fuego! ¿Alguien ha apuntado a los que llevamos en posición? ¡Tango de fuego! ¡Estoy aquí! ¡Contacto con Tango! ¡Tango abajo! ¡Amenaza neutralizada! ¡Cuidado, su brazo! ¡Poneos a cubierto! ¡Venida por mí! ¡El líder ha caído! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Tengo a la policía! ¡Moveos! ¡Hacia allí! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Me ayuda! ¡Emboscada! ¡Enviad ayuda! ¡Táctor y otra vez! ¡Enemigo, enemigo! ¡Va, pero...! ¡Cuidado, Fugonazo! ¡Vamos, rápido! ¡Contacto con el señor! ¡En posición! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡El enemigo ha caído! ¡El enemigo ha caído! ¡Mirad a la policía! ¡El enemigo está herido! ¡Enemigo eliminado! ¡Necesito ayuda! ¡Sigue disparando! ¡Abajo con las cabezas! ¡Estoy sin munición! ¡No! ¡No vamos! ¡Están aquí! ¡Tengo la policía! ¡En formación! ¡Abajo con esa puerta! ¡Nos abrimos paso! ¡En posición! ¿El qué? ¡Cobrítalo! ¡Deprisa! ¡Confirmado! ¡Edemigo, enemigo! ¡No! ¡Estos acuerdos! ¡Amenaza eliminada! ¡Ajá, que le ha caído! ¡El líder ha caído! ¡Estoy vacío! ¡Tengo que recargar! ¡Bien! ¡Estoy listos para entrar! ¡Nos abrimos paso! ¡En posición! ¡Granada frágil! ¡Enemigo, enemigo! ¡Me quedan pocas frágil! ¡El paquete está atado! ¡Moveos! ¡Confirmado! ¡En posición! ¡Vamos, rápido! ¡Sí, señor! ¡Contacto, contacto! ¡Vamos, rápido! ¡Lo he oído! ¡En posición! ¡Deprisa! ¡Recibido! ¡No puedo verles! ¡En posición! ¡Abajo con esa puerta! ¡Nos abrimos paso! ¡En posición! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Copiado! ¡Cuidado! ¡En posición! ¡Qué huevos, cabrón! ¡Yo te cubriré! ¡Adelante, amigo! ¡No cabrón con ellos! ¡Paykel ha caído! ¡Me tiré a tu ayuda! ¡Ayúdate! ¡Sí, señor! ¡En pie y a luchar! ¡Hopper! ¡Me podré ganar! ¡Qué huevos, cabrón! ¡Ah! ¡Qué huevos, cabrón! ¡Vamos! ¡Lo he oído! ¡Deprisa! ¡En marcha! ¡Tenemos problemas! ¡Ah! ¡En posición! ¡A ver si un coche da esto! ¡No vas! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listos para entrar! ¡Nos abrimos paso! ¡En posición! Granada, frag y despeje. ¡Frag y despejamos! ¡Enemigo, enemigo! ¡Me quedan pocas frags! ¡Nos van a freír! ¡Poneos a gobierno más! ¡Vamos a freírme! ¡Avenaza neutralizada! ¡Hazlo! ¡Policía! ¡Policía! ¡Abajo con esa puerta! ¡Nos abrimos paso! ¡En posición! Granada, frag y despeje. ¡Contacto con Tango! ¡Casi no tengo frags! ¡Posición de defensa! ¡Jang está herido! ¡No! ¡Estoy bajo fuego enemigo! ¿Estás mejor? ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡Mucho mejor! ¡Vamos a la policía! ¡Esta es el enemigo! ¡Denece por aquí! ¡Estamos por el trabajo más provecho! ¡Tú parecidos! ¡Se está muriendo! ¡Hazlo! ¡Estás bien! ¡Tranquilo! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos! 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 ¡Copiado! ¡Moveos! ¡Lo haré! ¡En posición! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá! ¡Listos para entrar! ¡Nos abrimos paso! ¡En posición! ¡Me he oído algo! ¡Muchachos! ¡Agachados! ¡Granada! ¡Granada! ¡Han muerto! ¡Estamos! 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 ¡En formación! ¡Abajo con esa puerta! ¡Nos abrimos paso! ¡En posición! ¡Granada! ¡Frag y despeje! ¡Frag y despejamos! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Me quedan pocas frags! ¡Cubridme! ¡Al suelo! ¡El enemigo ha caído! ¡Amenaza eliminada! ¡Moveos! ¡Recibido! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡En posición! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Listos para entrar! ¡Nos abrimos paso! ¡He perdido el contacto! ¡En posición! ¡Abrid y despejad! ¡Abrid y despejad! ¡Recibido! ¡Deprisa! ¡Entendido! ¡Cuidado! ¡En posición! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Recibido! ¡No puedo verles! ¡En posición! ¡Vamos! 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 ¡Afirmativo! ¡En posición! ¡Estamos bajo fuego intenso! ¡Están disparando! ¡Nos van a caír! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Gracias! ¡He perdido el contacto! ¡Era! ¡Aaah! Tenemos problemas. Necesito ayuda. Cuidado con la cabeza. Suéltala ya. ¡Vamos! ¡Será un placer! ¡En tu ayuda! ¡En posición! ¡Moveos! Recibido. En posición. ¡Deprisa! ¡Entendido! ¡Policía! ¡Policía! ¡En posición! ¡Matadles! ¡Matadles a todos! ¡Ha llegado! ¡No he huido! ¡No! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Señor! ¡Vamos! 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 ¡Enemigo a bloqueado! ¡Ay, que la caído! ¡Ah! 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 ¡Ha llegado! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Macá con ello! ¡Muele, maldito cabrón! ¡Muere, maldito cabrón! Abajo con esa puerta. Nos abrimos paso. En posición. Granada, frag y despeje. Frag y despejamos. Contacto con Tango. Casi no tengo frags. ¡Los manos se ir! ¡Bajo, bajo! ¡Vamos, rápido! Afirmativo. ¡No te cubriré! ¡Adelante, amigo! ¡Hazlo! ¡Deprisa! ¡En marcha! ¡Granada, frag! Listos para entrar. Nos abrimos paso. Abajo con esa puerta. Nos abrimos paso. En posición. Listos para entrar. Nos abrimos paso. En posición. Abrid y despejad. Señor. ¡Vamos, vamos, vamos! Lo he oído. ¡Cuidado con los ojos! ¡Enemigo, enemigo! ¡Lantos! ¡Aquí con ellos! ¡Aaah! ¡Abarro con las cabezas! ¡Jang está herido! ¡Aaah! ¡Estoy vacío! ¡Tengo que arreglar! ¡Bien! ¡Tecupiremos la espalda! ¡Adelante, abrí! ¡Aaah! ¡Recibido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Matadles! ¡Matadles! ¡Aaah! ¡Tenemos problemas! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a tus seis! ¡Abajo con esa puerta! ¡Listos para entrar! ¡Nos abrimos paso! ¡En posición! ¡Granada frag y despeje! ¡Frag y despejamos! ¡Contacto con Tango! ¡Me quedan pocas frags! ¡Amenaza neutralizada! ¡Granada! ¡Contacto con Tango! ¡Estoy sin munición! ¿Necesitas munición? ¡Contacto con Tango! ¡El enemigo ha caído! ¡Vamos! ¡Copiado! ¡El lidera ha caído! ¡Abajo con esa puerta! ¡Nos abrimos paso! ¡En posición! ¡Granada frag y despeje! ¡Frag y despejamos! ¡Contacto con Tango! ¡Casi no tengo frags! ¡Coprime! ¡Poneos amenaza eliminada! ¡Enemigo un cuidado! ¡Frag y despeje! ¡Ya que está herido! ¡A ver cómo está! ¡Recibido! ¡Chicos! ¡A cubierto! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Abajo con esa puerta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡En posición! ¡Moveo! ¡Será un placer! ¡Tenemos el paquete! ¡En posición! ¡Ayuda! ¡Cuidado con el pago! ¡Lánzala! ¡Ida a ayudarle! ¡A ver cómo está! ¡Recibido! ¡Eso está mejor! ¡Mucho mejor! ¡Coprime! ¡Eso está mejor! ¡Vamos! ¡Pues me puede venir aquí! ¡Venirle! ¡Estoy sin munición! ¡Oh! 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 ¡Listos para entrar! ¡Nos abrimos paso! ¡En posición! ¡Granada, frag y despeje! ¡Frag y despejamos! ¡Enemigo, enemigo! ¡Me quedan pocas frags! ¡Yo te cubriré! ¡Uno bajo! ¡El paquete está atado! ¡Vamos, vamos! ¡Moveos! ¡En posición! ¡Vamos, rápido! ¡En marcha! ¡Abajo con esa puerta! ¡Nos abrimos paso! ¡En posición! ¡Ayuda! ¡Vamos, rápido! ¡Voy! ¡En posición! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entendido! ¡En posición! ¡Deprisa! ¡Señor! ¡Contacto, contacto! ¡Enemigo, enemigo! ¡Enemigo eliminado! ¡Muere, maldito cabrón! ¡Muere, maldito cabrón! ¡Enemigo, enemigo! ¡Muchachos, agachado! ¡Granada! ¡Ya que está herido! ¡Aaah! ¿Estás mejor? ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Confirmado! ¡Allá va un regalito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Alguien ha apuntado los que llevamos? ¡Moveo! ¡Sí, señor! ¡Enemigo, en amigo! ¡Vamos, hola! ¡En posición! ¡Y yo con el micro apagado! ¡Me quedaron en la leche! ¡Un Goku! ¡Que no se pierda el Goku! ¡Que no se pierda el Goku! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora es el momento de venir por aquí con esto! ¡Nada, no! ¡Cómo se mueven! ¡Mira cómo se mueven, cabrón! Estos nuevos que han llegado vendrán con más granadas, ¿no? ¿Para qué perder la costumbre? ¡Joder con la granada, macho! Menos mal que me he ido de ahí. A ver si yo puedo franquear por aquí un poquito. ¡Hostias! ¡Bien, no! ¡Vamos, rápido! ¡Lo he oído! Creo que bien. ¡En posición! No, creo que queda otro por ahí, eh. ¡Vamos! Acabo de escuchar. ¡Enemigo, enemigo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lo he oído! Queda otro, eh. Tiene que quedar otro. Eso, o ha saltado la animación. El audio, cuando ya se está muriendo. ¡Ah, mírale! ¡Joder! ¡Buah, qué mal! La pistola es que no llega tanto. ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recibido! Hostia, es que nos lo pasamos. En posición. Que nos lo pasamos. ¡Viva el acceso! ¡Viva el acceso! ¡Nos abrimos paso! Necesito un checkpoint, pero ya. Pero ya. ¡Seguid en vuestros puestos! ¡A la espera! ¡Deprisa! ¡Recibido! Necesito un checkpoint, pero ya. Como ese. Perfecto. ¡Listos para entrar! Perfecto. Pues no sé cuánto tiempo llevaré con el micro desconectado, pero hace un momento le decía a nuestros espectadores si ellos sabían alguna forma de... Granada Flash y despeje. De que me pudiera pasar la zona y oye, parece que lo he conseguido. Esta zona, esta zona no se está dando mal, ¿eh? Mis compañeros. ¡Oh, Iván! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Bueno, teníamos puntito de guardado. Teníamos puntito de guardado. ¡Listos para entrar! Tenemos la bomba de micropulso. Cree que no nos atreveremos a llegar. ¿Qué? ¡Tengo! ¡Señor! ¡En el centro! Pues entro yo. ¡De prisa! ¡Señor! Así no gastamos granaditas. ¡Vamos! ¡Confirmado! A ver, que venía otro, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Está herido! ¡Hola! Así nos baja a los tres este cabrón. Pinchacito en el hombro. Estás bien. Tranquilo. Y a este le vamos a pinchar... Te seguimos. En la cara. ¡Ahí! La oreja. ¿Estás mejor? Y seguimos bajando. Volved aquí. ¡Deprisa! Copiado. Y para abajo. ¡Adiós, adiós! Es que hay algunos enemigos que tienen una precisión. Apuntando. Y luego otros que no... Que no hay manera. A ver este arma. Este arma... Tiene buena pinta. Es que la acá... Bueno. Vamos a cambiar de arma. Vamos a llevar esta ahora. Y seguimos bajando por aquí. Pero ellos primero, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Ellos primero. Tienen que estar por aquí, ¿no? Que hay un cabrón. Vamos a probar este nuevo arma. ¡No! ¡No te muevas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero Cruzi... Que estaba apuntando... No, no... No... No respetan nada, ¿eh? Cree que no nos atreveremos a llegar al final de la cuenta atrás. ¿Y lo haremos? Lo averiguamos. ¡Fuerzas especiales! ¡Joder! ¡Fuerzas especiales! ¡Vamos! ¡Hacia allí, Red! ¡Vamos, rápido! Voy. ¡Fuerzas especiales! ¡El enemigo ha caído! No, no, no. ¡Mantened la posición! Ya subí al tío otra vez a liarla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está herido! ¡Hostia, ahí hay otro! ¡Ida a ayudarle! Recibido. ¿Y jeringuillas no... No se quedan sin jeringuillas, ¿no? Mucho mejor en la posición. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale. Pues ahora estaban aquí a la derecha. ¡Copiado! En posición. ¿Está? Está aquí abajo, ¿no? Esperad. Manteniendo posición. ¿Está? Seguid en vuestros puestos. A la espera. Pues no está, ¿eh? ¿Será este que ha subido? Sí, porque tiene el mismo arma. Pero sin la mirilla. Entonces fuera. Entendido. No puedo hacer nada si estás en medio. Entonces fuera. En posición. Moveos. Lo haré. ¿Qué? Ahora hay uno aquí. En posición. Y... Ahí. Buen disparo. ¿Alguien más? Vamos, vamos, vamos. Bueno. Hacia allí, recibido. Hay un piano. Vamos, vamos. Y aquí una buena cobertura. Recibido. Vale. Hostias, mírales. Están pidiendo a gritos. Están juntitos que están pidiendo a gritos una granada. Y si lo piden la van a tener. Mírales. Bueno, pues sin granada. Que se jode. Hostias, cúbrete. ¡Hostias! Joder. Joder. No, no, no. No perdona, ¿eh? Que Irene nos ha abandonado. ¡Por mí! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Abrita! ¡Abrita! ¡Qué mal! Bueno, bueno. Estará de prueba. Estará de prueba. Estará de prueba. Oigo algo. Vamos a ver. ¡Abajo! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía! Oigo algo. Respawn y a tomar por culo. Creo que bien. Se abandonará. Pero tenemos la bomba de micropulso. ¡Abrid y despejad! Entrar. Entrar. Vosotros lo hacéis perfecto. ¡Amenaza eliminada! Cuidado que ahora sube el tío este. ¡No! Esperamos, Logan. Estaba subiendo. Entendido. En posición. Y ahora... Vamos. Afirmativo. A veces me malentono. Y quiero yo... ¡Hostias! Joder, venga, 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 venga. ¿Ves? Es que eso es lo que no es normal. Que haya veces que los tíos no te den ni a 10 metros o 5. Y otras veces, macho, que yo no sé qué cojones pasa. Que te dan a 200 metros. Al final de la cuenta atrás. ¡Abrid y despejad! ¡No, no, no! ¡Lo haré! ¡Poneos a gobierno! ¡Tenemos el paquete! ¡Venlo que no, 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 no! ¡Moveo! Afirmativo. Cuidado que ahora sube el tío. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Será un placer! Bueno, pues vamos a buscarlo. ¡En posición! ¡El paquete está atado! ¡Recargando! Vale, sí, pero queda el de aquí. Pero bueno, este viene, este viene. Este viene hacia nosotros. Pinchacito en la nuca. Y pinchacito... ...en el tobillito. Ahí está. Tobillo, cuidado. Con el talón de Aquiles que... ...es una zona peligrosa, ¿eh? ¡De prisa! Recibido. Aquí. Hay uno nada más bajando a la derecha. En posición. ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Señor! ¡Ah, que está patrullando! ¡Ah, mira! ¡Fuerzas especiales! En posición. Todas fuerzas especiales, cabrón. ¡Impresionante! Y a ti también. Mantener la posición. A la espera de la patrulla. Me los hago, me los hago. Confirmado. Me los hago. Me los hago yo solo. ¡De prisa! ¡Vamos para allá! Que se jodan los compañeros. Seguid en vuestros puestos. ¡Esperamos, Logan! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a la puerta. ¡Listos para entrar! Nos abrimos paso. Y ahí estaban los dos cabrones esos. En posición. Granada, flash y despeje. Flash y despejamos. Entendido. Es un emboscado. Flash, flash. ¡Joder, tío! Se habéis puesto en... Joder, Jan ha sido asesinado. No se ha jodido que ha sido asesinado. Le he metido una mascleta en la espalda. Joder. Abajo con esa puerta. Que yo también soy idiota. Abrid y despejad. Fuerzas especiales. ¡Pues algo neutralizado! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡En posición! ¡Vamos! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡En marcha! ¡Baja, baja! Ahora que hay ahí uno ahí. ¡No! Es el que a veces sube, a veces baja. ¡Hostia, no le veo! A ver, que vuelve la luz. ¿Eh? ¡No le veo! Seguro que ha alertado a los otros, ¿no? ¡Jo! Esto es la hostia. Esto es la hostia. Oigo algo. Pues esta zona parecía más o menos fácil. Y me está costando también. ¡Enemigo, enemigo! ¡Le han matado! ¡Ahí, que me ha caído! ¡Vamos, todos! ¡Amenaza eliminada! Cuidado que sube el otro, ¿eh? No puedo. Imposible. Negativo. No puedo. No puedo. ¿Por qué negativo? ¡Contacto! ¡Enemigo bloqueado! Enemigo bloqueado no es que la han matado, ¿eh? ¿Y qué está por aquí? ¡Oh, no! ¿La han bloqueado o le han matado? Que no es lo mismo, ¿eh? Manchita de sangre. Eso está chulo, lo de las manchas de sangre. Vamos a cambiar de arma. Si con esta conseguimos hacer más daño, tiene más penetración o... ¿Qué cojones, eh? Señor. Moveos. Sí, señor. En posición. Ya no no está. Seguid en vuestros puestos. Ya no no está porque tiene que ser ese, ¿no? Vamos, vamos. Bajados. Lo he oído. Baja, baja. Vamos, vamos, vamos. En posición. Que bajes, coño. Lo haré. En silencio, ¿eh? Y estos tíos que habrán escuchado disparos de arriba y no suben, ¿no? Se quedan ahí, dándole la espalda. ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, muévete. A ver, ¿cómo está? ¡Ayudadme! Recibido. Sí, eso es. Mucho mejor. ¡No! En posición. Bueno, mal. Voy para allá. Y aquí... Ah, podemos entrar por esta puerta también. Esperad. Mantened la posición. Vamos a ver por aquí cómo sería. Nos abrimos paso. La discotecota. Aquí hay un cabrón a la izquierda. Y ahí hay otro. Joder, macho. Y esa es la bomba. Y si le tiro la granada, liada, ¿no? Granada, frag y despeje. Frag y despejamos. Joder, los tenemos encima. Enemigo, enemigo. Uno más al contador. ¿Alguien ha apuntado los que llevamos? ¡Chirak está herido! Vale. Queda otro por aquí. Que en teoría nos está dando la espalda, pero... Vete tú a fiarte. Mírale. Mírale. Mucho mejor, gracias. De prisa. En marcha. Vamos a despejar. ¡Contacto con Tango! ¡Jang está herido! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que yo los vea. Nada, ¿no? ¡Ocupaos de él! ¡Cari! ¡Fuerzas especiales! ¡Hostia! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Fuerzas especiales dónde? Sí, eso es. Mucho mejor. Gracias. ¿En qué sitio? ¡Agua abajo! ¡Ah, arriba! ¡Me cago la puta! Vamos, rápido. Voy. Joder. Y mientras desarman la bomba van a venir, ¿no? Es la bomba. Una maldita obra maestra capaz de destruir cualquier atisbo de vida en 10 kilómetros. Como meter al gato en el microondas, jefe. Vamos a intentar cubrirnos en algún lado. Por si bien, detrás de la barra no me puedo meter, ¿no? Desde luego, jefe. Jefe, el micropulso está listo para la detonación. Los muy bastardos se asustaron. ¡Mierda! ¡Joder! Hostias, hostias. Seguid en vuestros puestos. Tú, 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 tú. ¿Dónde te saca el certificado de la bomba? ¿Cuántos cables? ¿Cuántos cables? Ya está desarmada. Joder, menos mal. Ya le iba a pedir los botones. Dile a los SWAT que pueden entrar. Hemos desarmado la BPN. Recibido. Los SWAT ya tienen a William. Así que hemos terminado. Subid al tejado. Ah, pues ya hemos terminado. Hay que subir al tejadito. Pero habrá algún combate más, ¿no? Por el camino. Por aquí no es, ¿no? O sea... ¿Tenemos que volver por nuestros pasos? No creo, ¿no? Bueno, no lo sé, pero yo qué sé. Listos para entrar. Nos abrimos paso. Vamos a ir con cuidado. En posición. Vamos rápido. Vamos para allá. Pone 30 metros solo. Pero cualquiera se fía. Sí, sí. Que vayan ellos primero. Que cualquiera se fía aquí. Vamos, vamos, vamos. Voy. En posición. Vamos rápido. Vamos rápido. Hacia allí recibido. Por aquí no hemos ido antes, ¿no? No. ¿Qué? ¡Hostias! Coincidencia, ¿no? Subimos aquí y el tío este abre la puerta. Entendido. Para dejarnos pasar por otro sitio. En posición. Vamos rápido. Afirmativo. Que sé que estaba aquí en el almacén. En posición. Vamos. Haciendo trapicheos. En posición. Moveos. Afirma. Logan. Casi han destruido ese edificio. En posición. Vamos. Será un placer. En posición. Vamos, vamos, vamos. Recibido. En posición. En posición. Hostia. ¿Ese es el edificio en el que estamos? Esperad. Hostia. A ver si va a ser esto una película... Una versión de la película Colosión Llamas. No me jodas. ¿Qué quieres tener aire? ¿Qué es salir de aquí? Vamos, rápido. Señor. En posición. Vale. Entiendo que es aquí... Vamos, rápido. Eso es que va... Eso es el helicóptero, ¿no? Vale, vale, vale. Hostias, pues creo que me acabo de pasar otra misión. Muy bien. Me da tiempo a intentar otra. Lo único que voy a cortar el... Hostia, hostia. No, 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 no. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Qué está pasando? Ah, vale. Que hay que venir por aquí. No me asustes. Sí, sí. Pero yo me sigo cubriendo. No vaya a ser que en el último momento... Vaya sorpresa... Vamos abajo. Estoy bajando. Vamos rápido. Voy para allá. En posición. De prisa. Espero cualquier cosa. Voy para allá. Seguid en vuestros puestos. A la espera. Moveos. Vamos para allá. Voy a venir alguien por aquí, ¿no? Hostia, es que susto. En posición. Pues eso, que voy a seguir jugando la siguiente misión, pero voy a cortar un momentito el streaming para dividir el vídeo, como luego importamos estos vídeos a YouTube. Hola, Topi. Voy a cortar un momento el streaming en cuanto empiece la siguiente misión y lo retomo en un momentito para dividir el vídeo, porque eso luego nos facilita a la hora de subir los vídeos en YouTube. Que lo subimos por si alguien quiere ver los vídeos luego indiferido. Logan, el mundo no aprecia a hombres como tú, directos, sin tonterías. Déjate de juegos, quiero a mis hombres. Entonces, ven tú a buscarlos. Sabes dónde encontrarme. Ken y Gabe te están esperando. Ha cortado. ¿Dónde está? En el Casino Dante. Pero, ¿cómo que ahora de repente sabemos dónde está? ¿Nos ha mandado sus localizaciones? Uh, hostia, qué sospechoso. Y justo lo sabe la Topo, ¿no? Y justo lo sabe la tipa esta, ¿no? Esto es un poco... Es un poco sospechoso. No sé si fiarme, macho. O sea, no, no. Fiarme no me fío, pero... Como el juego no tiene ningún poder de decisión, ninguna toma de decisiones, pues... Tenemos que tirar para adelante. No queda otra. No queda otra. Hotel Casino Dante, Las Vegas. ¿Y ahí estarán mis compañeros? No sé yo. Vamos a ver qué combinación tenemos aquí. Aceptar seleccionar. Ahora tenemos dos rifles. ¿Dónde está mi escudo? Sí, sí. No me quites el escudo, cabrón. Hostia, por menos mal que he mirado. Ya me la habían quitado. Pero bueno. Este es que esté a combinación en la hostia. Esta combinación en la hostia. Vamos con esto aquí a tope. A tope. Y que le jodan a las de humo. Yo no quiero bomba. Yo quiero aquí. Uf. Uf. Incendí a Arias. Ya está. Y frac. Uf. Se van a cagar. Se van a cagar. Entonces es una trampa o una distracción. Abrid bien los ojos. ¿Algún dato sobre la posición? Los esquemas están en tu pantalla. Dante es un nuevo casino. Aún en construcción. Por los datos que tenemos, los terroristas lo usan para coordinar sus ataques. Encontraremos fuerte resistencia. Mira qué planos de mierda. Aseguraremos el tejado e iremos bajando desde ahí. Se han cascado mucho. Vémosle caña, muchachos. Así me gusta. Sí, señor. A Bolivic. ¿Qué estaban esos planos? Joder. Madre mía. El ejército norteamericano en este juego no repara en gastos. Madre mía. Bueno. ¿Ya estáis? Vale. Despejad el tejado y ojo a los francotiradores. Vamos a la torre B. Tenemos aquí un pasillito interesante. Bueno, voy a cortar un minutito el streaming y ahora vuelvo. Mantenerlo. Ojo. ¿Qué es lo que le das sinccode? ¿No? ¿Qué es lo que le da no?